¡Vamos! ¡Fueales en los hospitales! ¡Lo que sale vamos a quitar de los hospitales! ¡Vamos! 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 ¡Al youtube de cabeza! ¡Al youtube de cabeza! ¡Al youtube! ¡Vamos! ¡Están en concedros! ¡Habamos! ¡Lista Navidad! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Soy negro y estoy orgulloso! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!